¡Aquí a la magia flora que son tú! Y un culito respiro Ahora no, no encuentro inspiración Si no hay inspiración Besitos de cristal Amor de vacilón Dame todo el calor Que hay en tu frío Abriga mi dolor Mientras os dure el pico Aún la noche a mi vida Bajo toda la vida Aún la noche a mi vida Bajo toda la vida Y nuestra mentira Te vuelvo mañana Dame tu sonrisa Te regalaré mis ganas Hoy no llevo prisa Acerca te llevo alas De prisa y pasando Y flores por nuestro santo Otra noche a mi vida 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 Y otra noche a mi vida Otra noche a mi vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!